Speak Now Weavio Esto va a hablar de la original y de la remake La original fue una película del año 2022 extrañamente hablada bastante en inglés Lo que hace medio injustificada medio difícil justificar la remake como idea de remake Pero después lo pensás y decís Bueno, no, tampoco Es que, o sea, quizás la remake no está hecha porque la gente se perdió la original Porque probablemente el norteamericano habrá visto la versión original Pero bueno, me llama la atención eso Una película que, la original Vamos a hablar un poquito de la original y vamos a hablar luego un poquito de la remake del director Christian Tafdrup que había hecho otra película que se llama Horrible Woman Yo creo que la había arrancado a ver y no la terminé de ver pero la verdad es que no me acuerdo ahora Actúa en bastantes películas Es danés, actúa en After the Wedding Es una buena película con Susan Bier ¿Qué más hizo? A ver Bueno, no importa No importa eso Una película de una familia danesa que visita se encuentra con una familia holandesa y termina teniendo unas vacaciones de pesadilla La película había tenido varias críticas positivas en Sundance se hablaba de que era muy perturbadora Bueno, todo eso que se habla siempre Tiene un final un shocking un final con shock value y la película va hacia el final o sea, la película a favor de la película hay que decir que que la tensión la va construyendo y que uno sigue en la película uno está metido en la película y va llegando a ese final luego si nos gusta o no el final es otra discusión pero la película te va llevando en ese aspecto Hay algo de que creo que lo que lo que termina siendo importante para la película original es los límites de los modales porque esta es una una pareja ella es vegetariana él es él es bastante indeciso bastante boludo son dos personajes bastante boludos esto yo lo he leído en varias reviews quejándose de que che, no pueden ser tan boludos pero la película los 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 ve como boludos o sea, la película no por nada terminan como terminan la película los ve como unos imbéciles a los protagonistas más allá de la pena que uno puede sentir por el desenlace por por lo violenta que pueden ser algunas imágenes y este tema de la crueldad infantil y que se yo que la película siempre señala a los protagonistas como dos imbéciles principalmente él él es indeciso él no puede tomar ninguna decisión hay un momento en el que están en la en el auto y y ella le pide a esta pareja que que baja el volumen de la música y él se ríe para participar para quedar bien excesivamente diplomático y son tan diplomáticos que terminan volviendo a la casa porque tienen tanto en su en su ley o en su forma de ser clase media europea educada que que en cierta parte sienten culpa de haberse ido de un lugar sin haber saludado y creo que en ese aspecto de la película les da un castigo a estos a estos protagonistas porque son las consecuencias de o los riesgos de tomar ese tipo de decisiones el riesgo de ser excesivamente pasarse de pasarse de pasarse de rosca con los modales pasarse de rosca con los modales y a la película le interesa eso por eso una de las frases icónicas que tiene la película es en el final cuando le preguntan por qué hiciste esto a los asesinos que la realidad es que no no hay algo muy claro de por qué hacen esto por qué hacen este cambio con los pibes por qué les divierte eso la película no lo explica uno podría decir está bien porque nos dejan nosotros que lo interpretemos otro podría decir medio vago bueno cada uno podrá ubicarse en determinado lugar pero cuando ellos le preguntan por qué por qué hacen esto el asesino le contesta porque ustedes no lo permiten y en definitiva la película termina yendo sobre eso sobre lo que esta pareja de buenos modales le permite tanto hacer porque realmente lo que hace la pareja de asesinos está todo el tiempo pinchándolos entrar al baño cuando se está duchando besarse en público poner la música alto pegarle un niño todo el tiempo está casi probándolos y ellos no pueden no pueden tienen esa cosa doble de bueno en algún momento te digo que lo que estás haciendo me parece mal pero no te vayas a enojar no te enojes mucho y bueno eso que tanto se autoproclama como una virtud también puede ser un defecto que te lleva a la muerte es el famoso de tan bueno termina siendo un boludo bueno la película es eso ojo con pasarse de bueno que vas a terminar siendo un boludo así que yo tenía medio mix reviews digo gente que le había gustado y gente que no le había gustado nada y yo estoy en el medio estoy en el medio entiendo ambas posturas pero me parece que es una película interesante es interesante construye una tensión algunas cosas quizás no terminan de cerrar del todo yo entiendo que entiendo todo eso pero creo que dentro de todo hay un punto al que apunta la película así que se lo destaco si es cierto que hay por momentos y como sucede con este tipo de películas reminiscencias de Haneke y demás una crueldad infantil que sepas un poquito de rosca o que uno dice bueno no sé si era para tanto muy muy buscando el el shock value no porque yo no estoy en contra de que maten chicos ficcionalmente por supuesto en películas ¿no? pero si siempre es un límite muy delgado ¿no? cuando cuando se pone a hacer chicos a hacer acciones ridículas a chicos siempre es algo delicado sucede mucho en este tipo de películas europeas con vistas a Haneke así que bueno está ahí en ese en ese limbo sale una remake decía llamativo porque es un año después uno tiene que entender que quizás la remake no no perseguía ser una ser una película o sea persigue ser bueno vamos a contar esta historia pero distinta ¿por qué? porque si bien se habla de que es americana y yo escuché al director de la danesa criticar esta película como los norteamericanos qué sé yo y de verdad que Blumhouse es la productora la realidad es que la escribe y la dirige James Watkins que es un inglés y que hizo Eden Lake Eden Lake película de la que bebe mucho Spigno Weevil hay dos películas que me hicieron acordar tres que por momentos me hicieron acordar en algunos pasajes la original o la remake que son Eden Lake This River The River Wild la de Kurti Hanson The River Wild y The Vanishing me hicieron acordar no estoy diciendo que hayan sido influencias aunque yo creo que Eden Lake sí me parece que de esas tres Eden Lake es entre River Wild porque el marido es bastante boludo e incluso en la remake hay un momento de una que se tiene que arrojar del agua al agua perdón tiene que hacerse un clavado y el personaje de James McAvoy ojea a Mackenzie Davis y eso es muy The River Wild muy de estoy mirando a tu mujer y qué vas a hacer la remake también me pareció una película que apunta hacia otro lado y que a ver yo sabía que Watkins la película no iba a terminar como terminó original porque al hacerse un año y medio después dos años después evidentemente había otra cosa para contar o se quería tomar como la estructura para contar otra cosa y efectivamente fue así y además Watkins ya hizo Eden Lake o sea Eden Lake tiene un final muy amargo bastante similar en ese aspecto a Speak No Weeville las diferencias es que Speak No Weeville es un final más cruel y Eden Lake es simplemente un final amargo pero ya hizo esa película entonces ¿qué iba a hacer acá? bueno acá parece ser casi casi una respuesta al original casi una respuesta es llamativo cuando se dan estos casos son casos llamativos puede ser una respuesta puede ser yo lo entiendo como una respuesta ¿por qué? primero le da le da más contexto a el personaje masculino no es un boludo es un tipo que incluso discute con su esposa que insulta hasta en algún punto tiene alguna similitud con James McAvoy ella su esposa hace algún chiste con que casi que se lo está queriendo levantar y es un personaje un poco indefenso porque su esposa estaría engañándolo o lo habría engañado o lo habría engañado porque le encontré una foto en el celular y demás así que la película ya se vuelve un problema de pareja y ese punto de partida es distinto bastante distinto porque lo que en la primera era bueno todo hasta llegar al final ese final o parte de ese final o parte de de lo que sería la resolución de la película llega aquí faltando 40 minutos tienen mucha más participación perdón mucha más participación los chicos porque hasta lo que sería la primera hora de la película es bastante idéntica bastante similar líneas iguales es verdad tiene mucha menos tensión yo vi las dos de corrido tiene mucha menos tensión la la remake es mucho más amable y es mucho menos de terror sobre todo con lo que sucede en el desenlace que el desenlace está más cerca de un thriller de acción que de una película de terror de hecho hay armas que es una decisión no quiero decir equivocada pero que para mí le quita un poco de si son asesinos inteligentes que saque un arma le quita un poco de de intelecto al personaje pero bueno es una es un parecer no es que es un defecto de la película tenemos esta relación de pareja que se está yendo a pique y la película se divide en dos que es ellos son engañados por esta pareja y lo que sería medio la segunda parte de la película es bueno ahora nosotros vamos a intentar engañar a esta pareja nos dimos cuenta de su mentira ahora nosotros vamos a intentar engañarlos ahora nosotros vamos a ser los que actúan y está buena esa vuelta que le da la película porque lo que más le interesa ya deja de ser el tema de los modales más allá de que hay una frase que la frase de porque ustedes no lo permitieron está en esta película y la verdad que no pega o sea está porque como decía es como la frase icónica pero no no tiene peso acá porque no acá no pasa porque los dejan no 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 ese es el punto de la película el punto de la película es la honestidad de hecho hay un diálogo respecto a eso con James Macca voy aplaudiendo porque finalmente le fue honesta ella y por eso tenés ellos mintiéndoles a ellos y ellos después mintiéndole a ellos y una pareja una familia que se está destrozando que ven enfrente una familia perfecta y que luego se terminan dando cuenta que la familia destrozada o que viene a destrozarlo son son los otros que viene a destrozar esa familia y la familia que aparentemente estaba rota de algún modo termina uniéndose y hasta entre comillas adoptando un nuevo hermano por eso digo que es una respuesta a la original porque lo que en la original era no se salva nadie se mueren todos los chicos y va se muere un se muere un chico y el otro queda a merced de esta familia acá se salvan los dos pero uno entiende que sucede eso que suceda eso por cómo está planteada esta segunda película por lo que le interesa esta segunda película esta segunda película estos no son personajes que merezcan entre comillas no vamos a poner entre comillas ser castigados porque no son personajes imbéciles o el tema de los modales eso no importa en la película esta en la película esta apunta hacia otro lado y apunta a que a que el problema de de no decir la verdad puede tener como consecuencia no darse cuenta de que uno está siendo mentido engañado todo el tiempo así que por eso yo digo que hacen hace un ejercicio que está bastante bien el final es una clara respuesta porque en la original matan a los protagonistas con piedrazos y en la remake el niño mata a piedrazos al falso padre el niño que realmente toma las armas porque es el que devela lo que está sucediendo y le rompe la cabeza al padre bueno ahí acá claramente los entre comillas malos son los asesinos seriales pero es todo es todo un statement que lo mate con la piedra con la que mataron a los protagonistas en la anterior y que el plano final sea ellos en el auto volviendo la película arranca con ellos en el auto llegando con en el espejo retrovisor en los ojos de el rostro de la de la nena si mal no recuerdo si en el rostro de la nena que es que bueno que está en el asiento de atrás y acá en el asiento de atrás en el viaje de vuelta va a estar la nena acompañada por por este chico y el chico está llorando hay un primer plano al chico llorando y lo que tenía la película original era que te mostraba al chico llorando cuando le estaban lo estaban haciendo bailar y era un plano medio cruel realmente medio necesario mostrar al chico ahí llorando porque ni siquiera era un plano de película de terror o sea era un plano como que te da cosa ¿no? ese tipo de plano bueno estás medio golpe bajo y la película eso lo evita en esta segunda en esta remake vos no le ves el rostro al nene cuando 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 sucede todo esto incluso cuando lo arroja al agua lo ves de lejos o sea bastante cuidada en ese en ese aspecto con con no caer en ningún tipo de crueldad infantil bien explícita no que no obviamente hay un maltrato porque lo está empujando o sea la película no es que es bueno acá no existe nada de eso si existe pero vamos a elegir otra forma de mostrarlo así que el final de la película sea ver al chico llorando pero ahora ya llorando de alivio bueno eso es una victoria así que estuvo bueno ver las dos películas seguidas una las tiene un poco más frescas me parece que ambas películas apuntan a a cosas distintas quizás la última media hora o sea cuando 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 arranca la acción en esta remake se vuelve un poco a las apuradas va tomando un tono mucho más no quiero decir genérico pero se siente menos especial de lo que venía siendo se siente mucho más visto pero creo que está bien la película también las dos películas en parte cumplen con su cometido vienen a contarnos algo y y no tengo mucho más para decir que eso cuál me gustó más cuál me parece mejor y bueno depende depende de lo que uno esté buscando ¿no? el estómago que tenga uno los depende de un montón de factores que a mí me parece que las dos están están aprobadas y que tienen que tienen dos búsquedas loables me gustó me gustó esta remake porque siempre hacer una remake es un reto uno dice bueno esto ya encima una remake de una película cercana así que le valoro mucho eso a la remake que diga bueno vamos a ir por otro lado o sea vamos a hacer algo que parece similar pero que no es similar así que bien eso para decir de las dos speak no bebel y y no mucho más nos estamos encontrando cuando nos estemos encontrando no